¿Qué próximo libro leemos? ¡Hola! Bueno, y si querés, como una de mis preguntas era que cuentes de Loisa, podemos empezar charlando de esto. ¿Cómo nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es el proyecto? Bueno, Loisa Cartonera nació en el 2003, en plena crisis argentina, son estos libritos, bueno, ya todo el mundo los conoce, pero bueno, ya que estamos... Sí, los recontra mostramos, hay mucha gente que no es de Buenos Aires, así que no saben. Entonces son libros de literatura, comenzamos en la crisis argentina, miren, acá tenemos uno del MB, que es muy bueno, muy recomendable. Bueno, son libritos artesanales, que se hacen con el cartón de las calles, nosotros juntamos el cartón, pintamos las tapas, hacemos todos los libros. ¿Cuántos títulos hay publicados? ¿Tenés una idea? Títulos publicados hay... Porque se ven un montonazo. Se ven un monton y hay solo una parte acá, porque la verdad es que todos los podemos fabricar, y son más o menos 250, 300 títulos. ¿Quién elige las personas a publicar? Elige... No, los amigos, a veces, al principio nosotros, ahora los amigos, o nos llegan por profesores, de distintas maneras. No es que hay un editor, y entonces el editor dice todo lo que hay que hacer, y solamente se publica lo que él quiere. ¿Y publican clásicos nuevos, hay una línea, o medio lo que les gusta, lo que les reacciona a ustedes? No, publicamos de todo. Porque veo que hay de todo, por eso te preguntaba. Ah, pero básicamente son autores jóvenes y autores latinoamericanos contemporáneos, digamos. Gente como Aida, como Mario Velantín, como Fabián Casas, gente de 40, 50, 60 años. Y después jóvenes, 20 años, muchas primeras obras. Muy bien, bueno. ¿Y cómo viene este año, o por lo menos cómo cierran este año? Bueno, el año estuvo duro. Que estuvo difícil. Muy complicado. La verdad que se venden mucho menos libros. Pero bueno, nosotros, nuestros libros son relativamente económicos, así que tratamos de sobrevivir. Y bueno, vamos a ver el año que viene, esperemos que sea un poco mejor. Bien. Y yo estaba leyendo en una entrevista que vos haces muchas cosas, escribir, pintar, porque es algo divertido. ¿Esto de imprimir, de editor, es un trabajo o lo sigue siendo parte de algo lúdico, de fuego, de diversión? O ya a esta altura, con esta cantidad de títulos y de años y de reconocimiento, ya es un trabajo o no? Bueno, es un trabajo, pero es una cooperativa de trabajo. Claro. Estamos legalmente organizados y todos tenemos una paga que a veces es poca, a veces un poco más. Depende de la venta de los libros, las actividades que hagamos en la cooperativa. Nosotros hacemos cursos, talleres. Pero bueno, siempre ganamos más o menos poco, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, también es un trabajo que aprendemos mucho. Nosotros somos los dueños, digamos, no tenemos jefes, entonces nos auto-organizamos como cualquier cooperativa. Y bueno, también tiene un poco la impronta de una manera distinta de hacer las cosas. Sí. O sea, la manera de escribir, la manera de hacer los libros, de editar, la manera de pintar. Es decir, siempre buscar una manera alternativa. ¿Hay alguna tapa que hayas hecho vos? ¿Hay algún fujurto en la capa pintado? Sí, debe haber. Está todo como mezclado, entonces seguramente este, que es más un estilo. Pero bueno, este. Pero bueno, pintamos entre todos, digamos. Entonces no hacemos preferencia con quien lo pinta. Bueno. ¿Y podemos hablar de pintura ahora? Sí. ¿Cómo viene la pintura? ¿La pintura cómo viene? Bueno, como vino siempre. Uno pinta porque le gusta. Nada, nada, nada especial, digamos. Una actividad que uno va aprendiendo y va disfrutando. La pintura te mete en su mundo. Entonces está bueno. Es una experiencia que hay que vivir. Es difícil contarla porque cada uno seguramente la experimentará, la atravesará de distintas maneras. ¿Y vos cómo la estás viviendo? O sea, ¿es algo más que haces? ¿Ahora es lo que estás haciendo? No, me gusta. Me gusta. Y la veo con mucha intensidad. Es escrito bastante. Bueno, pero también escribo. Hago algunos cómics. Hago también otras cosas. ¿Y qué estás escribiendo? Estoy escribiendo la continuación de un libro que llama Con toda mi fuerza que acaba de salir este año. Y bueno, también escribo poemas en cuadernos. Así tengo varios libros y leitos. Estoy escribiendo. Estoy escribiendo un libro para la editorial que se llama Mizarraza también. Entonces... Bueno, ahí estoy. Haciendo el periódico. ¿Y hay un orden o hay un poco buscar lo que te gusta hacer? O sea, vos decís, no, ahora me voy a poner a hacer la novela, ahora me voy a poner a pintar. ¿Va mezclando? No, a veces hay un orden. ¿Va fluyendo? A veces va un orden. Depende del tiempo. Pero si no, no. La idea es hacerlo todo buscando el disfrute. No tanto obligándole. ¿Dónde se consiguen tus cuadros, tus pinturas? Ay, yo los voy a traer acá todos estos días. Eso te iba a decir. Está buenísimo. Estaba pensando en traerlos porque son chiquitos, de distintos formatos. Así que si los... No sé cómo se dice la gente que mira los videos, los espectadores. Los espectadores. No sé, ahora seguramente debe haber una palabra nueva. Pueden venir acá por los parianas. Ah, corrientes y Paraná. Voy a estar algunos días. No siempre, pero bueno, voy a estar. Y además también están mis cuadros, mis pinturas en el... ¿En dónde? En Instagram. En Instagram, sí. En Instagram es Curto2000. Y ahí subo mis dibujos. Ok, perfecto. O sea que si alguien quiere, te escribe y consigue un dibujo. ¿Y estás pensando en hacer alguna muestra? No, no. No, no, no. Quizás haga algo clásico y moderna, pero todavía no sé bien. Ok. ¿Estos libros dónde los podemos conseguir además de este puesto? Yo lo compré a una chica que tiene librería en su casa, la ladrona de libros. Pero me gustaría que quede donde la gente puede conseguirlo. No, básicamente acá y en esa librería que vos decís, pero no sé, no tengo los nombres ni la dirección, entonces... Pero bueno, acá en Corrientes y... Y Paraná. Y Paraná está después, estamos por las tardes, algunos días a la mañana. Pueden venir y... Además nos conocen, porque somos los fabricantes de los libros, los editores, los trabajadores, así que está bueno. Bueno, y próximamente van a estar las pinturas acá también, así que eso está buenísimo. Próximamente las pinturas, ahora aquí siempre y bueno, bueno. Eso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir, la verdad que me encanta tu canal, me encanta todo lo que escribí, sobre lo que lees, me gusta, así que estoy muy contento. Y bueno, por eso te invité a que vengas acá y me dio mucho entusiasmo a hablar con vos, porque la verdad que te sigo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, te voy a mostrar y ahora voy a ver cuál me llevo.